Música Música Tómame las manos, mueve la cintura, mueve las cadenas, mueve cantando Arriba las manos, tira mi un besito, baila conmigo, negra cantando Música Tómame las manos, tira mi un besito, baila conmigo, negra cantando Esta mirada, se dijo bailando Música Te extraña mi cama, te extraña mi alma Mi brazo me gusta, mi cuerpo te reclama, mi boca serienta, quiere tu agua fresca Me mandas sin piedras, de bien afiel a la puta, tu belleza Aventurea, a ti la costumbre, a la fuego de tu piel Tienes que no venera Aventurea, turista del amor De paso me amarás, el día que no quieras Quiero que nunca, me logre enamorar Quiero que no es tu amor Tienes que aventurea Aventurea, a ti la costumbre, a la fuego de tu piel Aventurea, a ti la costumbre, a la fuego de tu piel Dienes que no venera Aventurea, turista del amor De paso me amarás, el día que no quieras Que aunque nunca, me logre enamorar Quiero que no es tu amor Tienes que aventurea Quiero divorciarme para descansar La vida de cascada ya me está cansando Y si no me pierdas ni jugadas tampoco Que soy desgraciado Fomenta la gente Pobre de mí Ay, con mis hogares Y a cuáles cosas Ya no me pierdes No sé qué hacer Señor abogado Quiero que divorciarse Te lo sufrimos Cuando eras solterito Quería casarme Y ahora casadito Quiero divorciarme Cuando eras solterito Quería casarme Y ahora casadito Quiero divorciarme Cuando eras solterito Quiero divorciarme Y ahora casadito Quiero divorciarme Cuando eras solterito Quería casarme Y ahora casadito Quiero divorciarme 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 Gracias.